¡Vamos! Ya se van los quintos mares, ya se llevan a mi bebé, ya no tengo quien me traiga, loquillas pa' mi no es bebé. Ya los soldaditos se los llevan a mi bebé, ya el campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cinta de cera y tira a bordar. Las mares son las que lloran y la novia no lo siente, se van con cuatro chavales y con ellos se divierten. Ya los soldaditos se los llevan a mi bebé, ya el campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cinta de cera y tira a bordar. ¡Vamos! ¡Vamos! Se llevan los buenos mozos del barrio de San Miguel, ya los soldaditos se los llevan ya, ya el campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cinta de cera y tira a bordar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!